Con el objetivo de brindar servicios médicos basado en un modelo innovador de atención personalizada a la necesidad y requerimientos de los pacientes, surge Clínica del Pilar, un equipo médico de excelencia integrado por profesionales de reconocida trayectoria que confluyen bajo el denominador común de calidad humana, capacidad técnica, eficiencia y vasta experiencia. En su remodelada infraestructura edilicia puede acceder a estas especialidades ginecología y obstetricia, cirugía general y videolaparoscópica, cirugía plástica y reconstructiva, otorrinolaringología, endocrinología ginecológica y de la reproducción, traumatología, urología, laboratorio, asma y alergias, kinesiología clínica médica, cardiología, anatomía patológica, por solo nombrar algunas especialidades, destacándose un servicio de guardia las 24 horas. La clínica cuenta con servicio de internación, ofreciendo habitaciones privadas en suite y habitaciones compartidas, todas con ambiente climatizado y TV por cable, además de grupo electrógeno propio. En San Martín 555, Clínica del Pilar, fiel a su premisa de compromiso con la salud. Gracias. 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 Gracias.